A todos los palomos, dicen que tienen millos, pero no tienen nada, tengo Gucci, Prada, Valenciaga, todo lo que tú quieras, palomo, alerta. Porque tengo los millones, llany, 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 L Settings, awesome. como el pana arca, estoy pegado porque la meta está muy alta Vamos a volar, a volar, a volar, vamos a volar, a volar ¿estamos? Vamos a volar, a volar, a volar Donde estoy pegado, donde tú no cacarás Vamos a volar, que no somos de la tierra Llegó el alienígena, fatal de todo guerra Él se está pegado, siempre es el que me abriga Si no lo has luchado, aquí mismo te entiendes Como un buchibrao, te lo mando pa'l abajo Como Jorodía, pa' brillar el noblao Yo no soy un millo, ese loco me cago Soy un millo millico Porque tengo los millones Porque tengo los millones Tengo los millones Porque tengo los millones Tengo los millones Porque tengo los millones 他的 adapted Con coaching y ropa fina Con bebés de Argentina Ya, ya, estamos duros. Me lleven el dinero porque estoy bien pegado. Ya tapo montones a algo que me acostumbrao. Yo un pico fino, tú no tan enmaestrao. Tú tonto palomo y yo con chicas to' lao. Ando con chicas nivel bien fifí. El pobre de Drake, al él coge geeky. Teniendo autops con mi chica, reek, reek. Pregunto si sigo, me dicen sí, sí. Y me dicen sí, sí. Obvio con tus amigas yo les entro en bici. Aunque yo estoy busy, esta vaina está bastante easy. Con plata, pero las uñas das, ¿por qué de millones no saben? Champadie es que tengo los millones, por querés que tengo los millones. Porque tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones. Por qué que tengo los millones, Ale, Nicodoro, ale Nicodoro, ale Nicodoro It was years ago but how can I forget We were sixteen up all night Love and heartbreak was our life We got drunk and smoked your dad's cigarettes Dreamt of a life in a big town Skyscrapers and neon lights I still think of you I still dream of you But if you hold me close I won't let go again We have time to grow This wasn't a mistake and we can't grow old If you love me again, my friend This time is different so Please do not let me go Please do not let me go It was years ago but I still see your face Freckles on your cheeks How you talked in your sleep We had plans and I was your biggest dream Then I didn't call for weeks Thought that love wasn't for me No, I still think of you No, I still dream of you But if you hold me close I won't let go again We have time to grow This wasn't a mistake and we can't grow old If you love me again, my friend This time is different so Please do not let me go Please do not let me go No, I still think of you 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 But if you hold me close I don't think of you This time is a strong I still think of you No, I still think of you I still think of you Cause I'm afraid I still think of you Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video